Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Empieza la semana con ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Y bueno, tenemos que ser honestos, honestos, muy honestos. Estábamos aquí hablando con los invitados, hicieron el conteo y llamémoslos ya para que sigan contando sus historias. Un aplauso por favor para Adriana Arango y Robinson Díaz que están hoy con nosotros, por favor. Gracias por venir. Y yo no sabía que eras tan alta. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, pero estás muy alta. Peñita. Don Robinson, sigan. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, qué rico estar aquí. Muy bien, hermano. Qué bueno, sobre todo, que vamos a poder ver a Wences y Lala, porque no alcanzamos a ver. ¿Se acaban las boletas la otra vez? Se acaban las boletas el día de la función. Por eso esta vez, dos fines de semana. Entonces ahora sí, la vamos a ver. Aquí está la imagen para que ustedes desde ya se alisten. Wences y Lala, en el Teatro Prado del Águila Descalza, este jueves, viernes y sábado, y el otro jueves, viernes y sábado, a las 8 de la noche, puntuales. Entonces uno puede llegar temprano al Teatro del Águila Descalza y si llega antes, pues come algo recomendadísimo. Lo que hay allá de panadería y parva está muy bueno. ¿Eso sabes qué peña? Pues bueno, es que es un sueño cumplido, porque es que hace mucho tiempo, pues yo vengo haciendo teatro desde que estaba en el INEN, hermano, aquí en el poblado. Y pues siempre fue nuestro ídolo Carlos Mario Aguirre, Cristina Toro. Y hoy entrar al teatro fue emocionante. Primero que todo, hermano, es uno de los teatros más lindos que he visto en mi vida y conozco bastanticos. La casa del barrio Prado, constituirse hoy en Patrimonio Artístico de Medellín, hermano, y pues es muy honroso para nosotros podernos presentar en esa sala. Y en la casa de este par de monstruos, me parece sensacional, es como, ah, hermano, son de las cosas que a uno le reconfortan en la vida, son verdaderos premios. Lujitos que uno sea. Pendejaditos, ¿eh? ¿A cuál función? Perdonarán. ¿A cuál función van sus padres y familiares? ¿A cuál función? De estos fines de semana. Bueno, mi mamá vino, mi mamá vive en Cali. Ah, ¿se vive en Cali? Se fue a vivir a Cali. Y pues se separó mi papá y todo. Bueno, no vamos a entrar en ese chisme, pero... Ah, qué chisme. Mi mamá se fue a vivir a Cali. No, pero contá. Solo tengo algo para acotar, porque se separó una pareja ya tan cuchos. Yo no sé si sean muy cuchos, pero ya eso, ya pa' qué no. Ah, no, mi mamá se volvió a casar a los 65 años, para las que han perdido la esperanza. Mi madre tiene un nuevo marido, se casó a los 65 años, ya tiene 70 y pico mi mamá. Y ahí estaba con su marido portugués, ¿cómo le quedó el hombre? Ah, no, bien, bien. Se fue pa' Cali. Mi papá sí está aquí y él va a ir a las funciones de Envigado, de la alcaldía de Envigado. Porque nos vamos a presentar la otra, la del 3 y 4, hermano. Ah, ok. En el Teatro Municipal. Perfecto. Es que la obra es un machetico, hermano. Y está mucho. Y más que un machetico, como que es muy sorpresiva, ¿no? Que uno dice, como voy a decir, es romántico, pero es como comedia, pero también hay algo que lo deja a uno como vuelto nada del corazón, pero como triste, como que hay de todo, ¿no? Yo creo que es una obra que lo conecta a uno mucho con uno mismo. Sí. Entonces, lo que vive cada uno en la obra es personal. O sea, todo el mundo no va a vivir lo mismo, pero sí se va a conectar consigo mismo. Yo creo que la mayoría de espectáculos y cosas que uno ve, los comerciales, las películas, todo, le hacen sentir que la vida de uno es como medio pecueca. Y que todo el mundo tiene una vida espectacular y de todo. Pero Wences y Lala es una historia tan linda y de esos dos niños que se inventaron la vida sin adultos. Entonces, uno empieza a darse cuenta, ah, no, mi vida es espectacular. Sí. Porque no se ha dado cuenta, soy yo. Entonces, la gente sale súper recargada, feliz, amando a toda su familia, a todo el mundo. Amándose a sí mismo. Sí. Te contó Robinson que estuvo acá y que te dijo, buenas. Ah, un desastre programa, hermano. No, lo pasé muy bueno. Ustedes son personas muy, muy, primero, maravillosos, hermano. Gracias. Muchas gracias, Rú. Sí, porque lo primero es que... Hablemos más de eso, Dígame. Hablemos más de eso. Hablemos más. Dime más, dime más. Primero que todo, hermano, es que como que es un periodismo muy lindo, hermano, porque lo dejan a uno hablar, ¿me entiendes? Lo dejan, la conversación fluye y se habla de cosas muy agradables, ¿me entiendes? No hay presión. Yo me siento muy relajado aquí, hermano. Entonces, el programa en el que estuve con ustedes fue muy bueno porque hablamos de muchas cosas. Vamos a traer un pedacito de esa vez que estuve aquí visitándonos. Ay, hablaron mal de mí. No, hombre. Pero eso no quedó ahí. De los cortes. De los cortes. Eso lo editamos, tranquila. Aquí está Robinson en nuestra primera visita aquí a Pasadena. En todo caso, él fue a ver el hijo, Vicente Junior, fue a ver el show en un teatro, Verbigracia, hermano, en Guadalajara, que llené, que llené como cinco veces, teatro gigante con el show del Cabo, y él fue a ver el show. Y entonces, fue al camerino y dijo, quiero felicitarlo y quiero abrazarlo y no sé qué. Y entonces yo le dije, señor, usted discúlpeme, ¿quién es? Y me dijo, yo soy el hijo de Vicente Fernández. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Es el ídolo de mi papá toda la vida yo oyendo Antonio Aguilar los domingos, Vicente Fernández. Pues, yo dije, ¿lo quiere conocer? Y yo, pues, alguna vez, yo nunca me imaginé. Un hermano, cuando de pronto me dice Patricia Grisales, que es mi manejadora, me dice que Vicente quiere conocerlo. Y yo, ¿qué? Eso es como que uno no... No, uno no cree, ¿sabes? ¿No crees? No, 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 papá, yo... Es como que uno alegando, Mickey Mouse se quiere conocer, o sea, algo así. Bad Bunny, vos Bonny. Entonces me dice... No sé si se puede... ¿Ese es fácil? Vox Bonny, güey. Vox Bonny sí. Que le diga uno a Vox Bonny, lo quiere conocer. Eso es todo, amigos. O Porky, ¿me entiendes? Es que esa vez no viniste. Esa vez no viniste. Pues porque yo estaba terminando el trabajo de grado en la Universidad de Antioquia. ¿Te graduó, papá? Sí. Me gradué en la Antioquia, por favor. ¡Oh! ¿Y de qué? ¿Y de qué? Aestro en arte dramático. Aestro en arte dramático. Debe ser sencillo el trabajo de grado. Sí, no. Debe ser suave. Pues, no sé, se titula, ¿qué es ser actor en Colombia? Ah, bien. En Colombia. En Colombia. En Colombia. En Colombia. Porque es que aquí ocurren unas cosas, hermano. Uno se la pasa aquí uno haciendo teatro y actuando y todavía le dicen a uno, sí, pero ¿de qué vive? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted cómo? ¿En qué trabajas? ¿En serio? ¿En qué trabajas? ¿En serio? Sí, sí. O cuando, digamos, que entienden, entonces ya la siguiente pregunta es ahí, ¿tienes boleticas? ¡Ay! Eso es una maravilla, hermano. ¿Cómo voy con boleto? Esa es una pregunta muy cómoda. ¿Cómo vamos ahí? Sí, pues, mira, eso, perdón que hable de mi trabajo de grado, pero eso tiene una razón. Eso tiene una razón. Cuando comenzó el teatro en Antioquia, fueron personas de mucho dinero las que hicieron los primeros teatros que hubo aquí en Medellín. ¿Era un lujo ir a teatro? Era un lujo ir a teatro, era un lujo ser de teatro, entonces ellos eran la gente rica, eran ingenieros, médicos y todo, y en sus ratos libres hacían óperas, traían textos de España y las montaban acá. Entonces, obviamente, eso fue el siglo XIX, principios del XX, pues, ¿qué quedó? ¿La idea qué? Pues uno es médico y en sus ratos libres chicanea haciendo teatro. El pasatiempo. O cuenta chistes. Exacto. Y eso no era de gente pobre así como nosotros, no, eso era gente que tenía mucho dinero y todo. Y iban y actuaban y eso, invitaban a los amigos, decían, ay, qué rico hacer como una función de una ópera y recogemos plata, nos reunimos todos los que tenemos plata y recogemos plata para esta gente pobre y a ver si se bañan. ¿Por qué señala Chicho? Ah, sí, no, perdón, perdón. No, no, oye, pero deberías hacer una función para ver si me baño. A mí no me chocaría ni cinco. ¿Cómo será ese afiche, no? Probaño de Chichos, huentes y lana. A mí no me choca, ¿crees que me choca? Yo quiero preguntarles una cosa antes de ir hablando, es, ¿recuerdan cuál fue la primera conversación de ustedes profesional en torno a huentes y lana? ¿What? ¿Fue en México? Sí, fue en México. ¿En México? En México, le dije, había visto la obra, yo la vi y como lloré tanto y me emocioné tanto, le dije a la mona, le dije, venga y ve esta obra, ve esta obra, a ver cómo le parece. Y la vio con mi hijo también, que también Juan José es el jefe técnico y es el que maneja toda la parte de producción de la obra. Sí. Entonces, pues, la vieron juntos y esa fue nuestra primera impresión y me dijo, no, esta obra es divina. ¿Y lloraste también? Sí. No, pero nosotros, Juan José y yo, fuimos una primera vez y ya no habían boletas. Ah, como yo. Sí, sí. Ya no habían boletas y afuera de ese teatro había una librería. ¿En Coyoacán? En Coyoacán. Ajá. Entonces, yo, pues, como le había dicho a Roy, no, yo sí voy a ir a ver la obra. Y yo dije, ay, no, ahora llego y Roy me va a preguntar qué. Entonces, yo traía la librería y yo, niña, ¿se tiene la obra Buense y Lala? Sí, claro. Entonces, la compré. Y entonces, antes de que llegara a Roy del Trabajo. ¿La leyó? Me la leí. Entonces, ¿vieron la obra? ¿Vieron la obra? No, no la pudimos ver, pero me la leí. ¡Ah! Yo te dije que te la vieras. ¿Cómo así que te la leí? Esa fue bonita, esa primera conversación. Pero lo más extraño, Chicho, fue que la leyó y... No, me... Las mismas emociones que tuve cuando la vi, las tuve en la lectura. La historia es súper potente. Y tengo entendido que estás muy familiarizada con los libros desde chiquitita. Ay, sí, yo amo los libros. Siempre en todo mi equipaje. Y este señor también. Pero es que ellos son libreros. El señor Raúl Arango y la doña Marta García. Sí, librería a la montaña. Librería a la montaña. La montaña, esa es la montaña. En San Diego tenían una librería, no llore. Tenían una librería y ella desde chiquita, pues, le recomendaba los libros. Mis primeros trabajos, sí. Yo de 11 años, así... Y hablando con propiedad. Sí, claro. Pero además de libros de sexualidad y de todo eso. ¿Dónde nacen los bebés? Dívesese. ¿Cómo nacen los bebés? A la orden que no sé qué. No, estoy buscando un libro para mi hijo. Claro, mire, llegó este de Grijalvo de cómo se hacen los niños. Es un libro muy importante para que su... Y el señor era como... Esa niña de 11 años. Una librería me corrompió a una niña. Sí, algo así. Bueno, vamos con saludos de nuestros televidentes. Mi nombre es Beatriz Evelos C. González. Y veo Telemedellín. Mi amor a la gentilidad todos los días, todos los días veo Telemedellín. Yo veo qué ha pasado. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Y estamos felices de que hayan llegado al programa 500. Yo veo Telemedellín. Hola, buenas tardes. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hola, ¿qué más? Yo también veo Telemedellín. Hola, yo veo Telemedellín. 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 ¿Y qué ha pasado lo mejor de Telemedellín? Yo veo Telemedellín. ¿Qué ha pasado? Programa 500. Felicitaciones. Yo veo a Telemedellín. Señoras y señores, recuerden que jueves, viernes y sábado de esta semana y de la otra ustedes pueden ver a Adrián Arango y a Robinson Díaz. Con Wences y Lala en el Teatro Prado de la Águila Descalza a las 8 de la noche. Lleguen más tempranito. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos porque ellos precisamente son nuestros invitados. Ya venimos. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Hoy estamos con Adriana Arango y con Robinson Díaz. Ustedes los conocen, por supuesto. Ellos son de acá hoy juegan como locales y les tienen esta invitación. Aquí está. Hola a todos, estamos muy felices con la invitación de Carlos Mario y Cristina a presentarnos en el Teatro Prado dos fines de semana en septiembre. 19, 20 y 21 de septiembre y el siguiente fin de semana, 26, 27 y 28 de septiembre a las 8 de la noche, Wences y Lala. Una comedia que los hará vibrar, que los hará reír y también llorar. Es una obra divina, no se la pueden perder. Compren sus boletas en boletainmano.com, es facilísimo y ni siquiera tienen que hacer fila. Ahí nos vemos, pues. Tengo entendido que Lala es explosiva, es temperamental y que Wences es un poco más calmado, como tímido, un poco más bajo perfil. En la vida real de Robis y Negra, es al revés. Sí, sí, sí. Esta es una maquinita de trabajar, hermano, se está levantando. ¿Sabes a qué hora se está levantando? No, no, revelé mi vida privada. Desde a las 6, a las 5 y media de la mañana todos los días, hermano, a escribir, a trabajar. Y ayer me hizo, cuando estábamos en Envigado, a las 6 de la tarde, es que a comer. Yo dije, no, pues. Está como los viejitos, como madrugotando. Está como los viejitos, hermano. Está muy bueno. A las 12, temprano, a las 6. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso? ¿Cuál? Madrugar los domingos. ¿Cuál? Ese es el siguiente, ese es el siguiente. O ya. Sí quiero decir, 6 y media, está bueno, aprovechemos el día. Esa frase, me aprovechemos el día. Me cogió la vejez. No, aprovechemos qué. Ya tenés sudadera de un solo color. No, todavía no. Todavía no, pero pues puede ser. Pero sí, hermano, en la vida real. O sea, es que tengo 45, yo creo que la sudadera que eras entra a los 50. O ya has pensado como, este pelero, yo me quiero embombar y tenerlo como lila, como lila. Así como una bolita lila. A ver cómo se me ve. Ah, como March. Pero sabes que, sí, ella trabaja muchísimo, es explosiva, dramática. Y le dejo. Sí, es muy trabajadora, muy. Pues los dos somos workaholicos, pues trabajólicos. Pero ella sí es, me lleva a mí dos cabezas, hermano. Ya que son adictos al trabajo y ya que están ocupados por estos días con Wences y Lala y se acerca, bueno, aunque ya una o dos personas celebraron el amor y la amistad. Ya me cansé. Quizás ustedes no tengan tiempo. Entonces, Robinson, ven. Que pronto, si estás de afán, entonces le regalás a Adriana esta tarjeta. ¡Ah, qué maravilla! Eso está como... Pero bueno, ahí está. Atrapaste mi... ¿Qué? Atrapaste mis sueños, mis pensamientos, mi confianza. Todo mi amor es tuyo. Te quiero mucho. Entonces... Y hay que hacerle así, vea. Es 3D. Y es la psicodélica, y es la psicodélica, y es la psicodélica. Y es la psicodélica. La tarjeta gomela. La tarjeta gomela. No, firmala, firma, vea, ahí hay cómo firmarlo. Oh, no, porque si le quieren dejar un mensajito. Atrapaste mi corazón. Gracias, Peñita, hermano. Yo digo, 25 años después es como tarde para comentar eso. No, pero nunca es tarde. Ah, sí, nunca es tarde. Gracias, mi amor. Nunca es tarde, mi amor. Gracias, mi amor, este es tarde. El día del amor y la amistad, mi amor. No, con mucho gusto. Me acordé toda la semana, decirlo. Me acordé toda la semana. Sí, o sea, tú la encargaste y yo se la tenía. Pero así hablando en serio, o como diríamos por estos lares, a lo serio, a un regalo pelle que te hayan dado, como así. No, la que da regalos pelle soy yo. O sea, soy profesional, especialista en darle el regalo más que hasta insulta a la gente. O sea, eh... ¿Pero es por qué? ¿Por afán o por qué? No, todo lo contrario. Mire, cuando yo me fui a estudiar a París, entonces, pues obviamente me fui con un montón de esfuerzo, con rifas, con de todo. ¿Estudiaste ballet? No, me fui a estudiar a Lecoq, que es una escuela de teatro. Ah, teatro. Sí. Entonces, en la mitad del estudio al año, yo vine a Colombia y dije, pues obviamente cuando uno viene, trae regalitos. Uy, qué... Entonces, pero yo era persona en situación de estudiante. Es decir, mi presupuesto era... Limitadísimo. Muy limitado. Te traje estas piedras. Son francesas, pero... Sí. O sea, agrega de la playa francesa. Sí, algo así. Entonces, yo lo que iba haciendo, iba comprando una cosita, la otra, o veía un detalle y dijo, ay, cuánto cuesta. Entonces, de mi presupuesto semanal iba ahorrando. Total, completé los regalos para traerles a todos, a Robin, a mis papás y todo. Pero el regalo que más me impactó era el que le compré a mi papá. Porque mi papá siempre se quejaba de que... ¿Ves que los zapatos se llenan de arrugas aquí? Claro, es horrible. Y él era vendedor de libros y caminaba mucho y cargaba cajas y todo. Y siempre decía, ay, estos arrugas de acá y todo. Entonces, yo un día iba pasando por un sitio de zapaterías y vi unas cosas de madera con un resorte que tenía una punta de madera que lo que hacían era... Desarrugar. Uno metía la... Un desarrugador. ¿Ejemplo? Sí. Uno metía la madera... Un desarrugador. Y ponía cosas y entonces tiraba el zapato. ¿Verdad? ¿Eso cómo se llama en francés? No, no. No, pero esa técnica se usaba aquí también con papel periódico. Y lo que decía Carlos Mario, también hay un desentenciado. 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 De pan de queso. Y tu papá no lo dejó. Bueno, entonces, ese, ese, de todos los regalos, de todos eran los detalles, pero ese para mí era, lo voy a matar. Entonces, dice, lo cautivo. No, ya lo maté, lo maté. O sea, que mi papá vea este aparato así, se solucionó mi vida. O sea, yo pensaba eso y yo dije, bueno. Entonces, les entregué a todos en esa Navidad los regalos. Y empaqué eso, pues, en periódico, porque, bueno, no me alcanzó, pero bueno, se veía el paquete más grande. Pero en periódico francés. No, así es. El limón. El limón. Entonces, yo así con lágrima en el ojo. Pa, esto es para ti. Para un violín dramático. Esto es para ti, porque yo sé que siempre has sufrido por esto. Y todos miraban, pero, ¿qué será? Y yo, papá, yo sé que esto es algo que va a solucionar una situación que te ha atormentado desde chiquito. Los pliegues en los papás. Me traen ahí un nieto, ¿o qué? Todos miraban. Ay, no, Adriana, ábralo. Yo, no, un momento. Pa, te amo. Se lo entregué. Entonces, mi papá, pues, obviamente, todo. ¡Ay, destapé, papá! Mi papá lo destapó cuando se encontró con dos cosas tiesas de madera. Y uno se le pasó así. Y quedó así. Y dijo, ¿esto qué iba a hacer? Y todos, ay, Adriana. Hato seguido, hay que ir a Adriana por unos zapatos a hacer la prueba. A ver, papá, quítelo a las patas. Pero, papá, mire, quítelo a las patas, solo a desarrogar. Y dijo, Adriana, ¿qué es eso? ¿Quién dijo que eso me iba a solucionar? O sea, mal. Oye, lo que necesita era plata. No es ridículo Tiene un historial de regalos peyes Pero enorme Medias No, pero fue terrible Mi hermana un día estaba borracha Mi hermana estaba borracha Y dijo así como Yo siempre he querido un vestido chino Entonces yo un día, pasaron los años Un día voy caminando por París Vi un vestido chino, de satín de colores Y dije, para mi hermana Lo compré y se lo mandé Y yo esperando Yo creo que ya, lo recibo Me llama y dice, Adriana Y me llegó como un disfraz Eso es suyo, eso es de qué Y yo, Marta Elena El sueño de tu vida era ponerte un vestido de esos Dijo, pero de cuál vida O sea, de quién, de qué me estás hablando No fue conmigo Aquí hay un momento muy romántico Justamente de esos habitantes Del Teatro Prado del Águila Descalza De Cristina y Carlos Cuando estuvieron acá Y nos contaron Pues que se iban a casar Pero en medio De esa gran noticia Que nos llamó la atención a todos Y nos sorprendió Por supuesto Pues Carlos Mario Tuvo unas palabras muy bonitas Con Cristina Las vemos Claro Por favor Yo no me canso de decirlo Y siempre lo he dicho Y lo sigo repitiendo Mi vida es por Cristina El arte y el teatro Y la literatura y la pintura Y la música y todo Me interesan por Cristina El sol me interesa por Cristina El río me interesa por Cristina Es mi fundamento Es mi razón de ser Cristina es mi religión Cristina es mi diosa Cristina es todo para mí Sin Cristina renuncio a cualquier cosa No me interesa de plano absolutamente nada Nada sin Cristina Cristina me dio la posibilidad de vivir Cristina me hizo un hombre de bien Yo llegué a los brazos de Cristina Como un animal Y Cristina me elevó Me dio grandeza Cristina me enseñó a tratar a las personas Cristina me enseñó a comer Cristina Todo Yo soy por Cristina Como decía Jorge Luis Borges Yo soy un invento de mis traductores Y con este manifiesto Señoras y señores Los dejamos Qué buen programa Un aplauso para nuestros invitados Y para ustedes Y felicitaciones Los queremos mucho Los amamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lindo Chao Ay que lindo Maldito Carlos Mario Ya que detalle va a poder tener uno con la esposa Ninguno ¿Qué le va a decir a la esposa? ¿Qué le va a decir? Atrapaste mi corazón No Como dijo Carlos Mario De esa entrevista se viralizó un fragmento Porque vieron que tenía una cruz de Boyacá Y entonces él empezó con una disertación súper profunda Y así Siendo así La cruz de Boyacá El reconocimiento más profundo Yo entré a Mercado Libre Y me compré esta Y que no solo tiene una sino varias Y se las pone Que no me la dieron Entonces me condecoró yo mismo Maravilloso Yo lo vi Yo lo vi Maravilloso Cuando queremos hacer preguntas indiscretas Nos camuflamos bajo un nombre Y es el nombre de Bermúdez Entonces esta es la pregunta de Bermúdez Oh sí Ok Vamos a hacer Señor Que me están dando aquí una Una contraorden Cortina profunda Perdón eso Bermúdez Eso es lo bueno de este programa Que no tiene edición Pero igual como están tarde Y lo ve poca gente Esa es la pregunta profunda La pregunta Si me confundí Perdón Es cierto Es cierto Adriana Luz Adriana no ¿Cierto o no? No Adriana Adriana Lucía Adriana Lucía Sí Ah bueno Que cuando eras una niña Confundías algunas palabras Y algunas letras Sí Y que fue por una pelea Con esa persona Que tiró el corazón Porque no le gustó El estirador de cueros De zapato Sí O sea esto es una cosa de psiquiatras O sea que me cogieron con mi papá Esa tiene forma de Eso tiene forma de Sí No ya me acomodo Es en divales Algo así bien freudiano No lo que pasó es que yo en realidad quebré un reloj que había colgado en la sala en la cocina en el comedor ¿Pero quebraste a propósito? No, 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 no Yo lo quería calcar O sea No, a ver ¿Cómo es que calcara? Entonces si Llegaste una hoja de ese tamaño Te montaste De papel calcante De papel mantequilla O sea el reloj estaba allá arriba Sí Entonces le dije a mi hermano Eh Rauhan me ayúdeme Entonces él me ayudó y todo Y cuando yo lo cogí porque lo quería sacar Ah Se cayó y se rompió Un jahuaco Bueno no sé porque yo era pequeña Entonces Pues yo lo que quería era calcar la hora porque no entendía lo del reloj No podía entenderlo Entonces Mi papá se puso muy bravo No regañó Y yo quedé así Quedé muda Como un año Un año Sí Pero con él No Con el mundo Con el mundo O sea no volví a hablar Es en serio Es en serio Palabra alguna Sí no volví a hablar Entonces me metieron a un colegio de niños especiales Sí Uy no De donde ustedes salieron No Y ahí me besó un niño Y ahí me dio un beso en un lavadero un niño que llaman hoy síndrome de Down Sí Pero fue pues te forzó No Te cogió de sorpresa No no yo lo vi y dije ay no divino Sí de sorpresa Un peladito No me cogió así en el lavadero Te forzó Claro Sí eso fue una época muy difícil ¿Y cómo volviste a hablar? Muy difícil No pues dije pues si me metieron en la que se toca hablar No ya aprendí No pues era un colegio de niños raros O sea De niños De niños con problemas Y era difícil estudiar ahí O sea O sea Te diste cuenta que el otro yo no era un problema Entonces hablaste No Yo no sé muy bien la situación Pero yo confundía las letras Confundía las palabras O sea Todavía me pasa Viste que quería decir comedor Y dije la sala La cocina El comedor Pero ¿y cómo haces para la actuación con eso? Ah es un poco Y bueno No sí Le toca la memorización Le toca trabajar Tiene un método de memorización Es que se tiene que grabar Y escribir Y escribir con la mano Y es un poco difícil la cosa O sea Me cuesta un poco Hay muchas cosas que me cuesta más Pero ya después no hay ni una letra hermano O sea A mí hay muchas cosas Es una grabadora Gracias De nada A mí hay muchas cosas que me cuestan 10 veces más que las demás personas Hacerlas O sea Aprenderme la letra Entender ciertas cosas Si la gente dice cosas muy rápido A veces como que Quedo marcando ocupado O sea Mi hijo por ejemplo Cuando alguien hace un juego de palabras Que es muy complicado Y entonces yo me quedo así seria Y se supone que es algo muy chistoso Y mi hijo sabe que yo no entendí Dice Ja 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 mamá Ja 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 Así como mamá Que hay que reír Entran risas Sí entran risas Sí porque yo me quedo Ok Entonces no entiendo ¿Y usted por qué sabía de su hermano? Sí tan metido Es el equipo investigativo del programa No mentiras Igual Pues no lo he superado Sigo siendo una persona confundida No hombre Que confunde cosas y todo Pero No Yo hago mi esfuerzo Y aquí voy He llegado muy lejos Con esa discapacidad No pues un aplauso Por favor Estamos Una sobreviviente No Pues dicho esto ¿Qué pasa en escena Cuando alguien se salta algo? Uno de los dos se salta algo Tienen un código Tienen que decir No Esa es la habilidad del actor La línea Le dice Pero vení primero Me ha tocado Sí me ha tocado Pero uno ¿Sabe qué hermano? Uno desarrolla como una hormona Extrañísima Que uno Sí Cuando está metido en medio En el berenjenal Uno dice Mira Rubén Le pasó una función De Creo que era mucho animal Que casi O sea Se estaba muriendo Se estaba muriendo en la casa Estaba así Yo lo vi prácticamente agonizando Y llamaron del teatro Yo dije Hay que cancelar la función Pero hace Como cuatro años Sí Rubén se estaba muriendo Yo le dije Hay que cancelar la función O sea Yo no soy capaz de moverlo Él está temblando Y está así ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que hago a cancelar? Estaba el día la función Entonces Rubén no sé cómo Se levantó Hay 970 personas esperando Dios mío Rubén son Pásámelo Y yo así Ardido de la fiebre Rubén Sí ¿Qué onda Patricia? No No Rubén Digo así Casi en el lecho de muerte Hola Pati Hola Pati Te estás muriendo Ay no Pero tenemos Sí Sí Estamos aquí Ya llegaron los buses del ejército 970 personas Robinson ¿Qué vamos a hacer? Y es que había una invasión No Ella vendió una función para el ejército De 1 a 34 ¿Qué tan estresada es tu manager? Y hermano De ahí me metí Ella me metió al baño Me bañó El agua caliente Y arranqué para allá Hice presentación Pero yo quiero decir una cosa Antes de entrar al escenario Antes de entrar al escenario Comienza la música de la cosa Y O sea La patadita Entró Y como si Ahí sí como Como dicen los curas O no sé quién Un ángel Yo no sé qué pasó Y empezó Vení 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 Y cuánto tiempo Una energía Hora y media Hora y cuarenta Hora y cuarenta Pero hermano Es como con eso Entonces cuando hay Cuando alguna Alguno de los dos O compañero Se le va la onda Que es muy esporádico A mí me ha pasado dos veces En la vida Que sí Se me fue Se me fue hermano O sea en blanco del todo Pero en blanco hermano Eso es como Uy Eso es Pero ahí Ahí apelas a la sinceridad Como ve Me pasó esto Y le decís al público O no Nunca va más Nunca va más No Nunca va más Uno retoma algo Se pega Se pega No no sé hermano Y el compañero también O sea Pero si se desarrolla una cosa Y si no ha pasado Con los compañeros Claro Y yo la saco Y luego ella me salva Hay solidaridad pues Y muy angustiante El momento también Pero no es común Eso lo pone Hace divertido el ejercicio también Sí Pero es angustiante Claro Pero lo hace divertido Después Uno sale Y tan charo Pero el momento Variada vez A mí me puede pasar Si uno dice Se fue ¿Qué iba a decir? Música por favor Esta vez para que tú Le regales a Robin 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 te quiero decir Que estás en cada espacio En cada esquina En cada rincón de mi corazón Gracias por estar en mi vida Camilo Sesto Que en paz descanse No que en paz descanse No Mira Robin que lindo Un regalo para ti Muchas gracias mi amor Gracias mamacita O sea estás en cada espacio En mi corazón O sea te estoy diciendo Que desalojes Ocupa Es que uno ocupa Estás invadiendo mi vida Vete No te soporto No mire que lindo Atrapaste mi corazón Invadí tu vida Disculpa Es una cosa Delincuentes del amor Hay que firmarla Eso Delincuentes del amor Se llama eso Atrapaste mi vida Y invadiste mi corazón Los combos del amor Han cambiado mucho las cosas De la relación Del noviazgo hasta ahora O las celebraciones Siguen con las mismas fechas Y todo esto Pues hermano Yo hace desde 1995 No había una tarjetica Esta hermano Y ahora son memes Y verdad ¿Cómo ha cambiado la cosa? O mensajitos Una nota de voz Mensajitos Sí Pero antes las tarjetas Eran más pequeñas Las credenciales Te tocaron Es que les comentamos La verdad La de Timoteo Claro Las credenciales En la papelería De la esquina Estaban en una cosa Que daba bueno No consiguió uno de esos Tendura el sobrecito Te pareces de tus crespitos Soy yo Estuvimos buscando Esquela y credencial Y no encontramos ¿No había? Ya no se encuentran Ni en ninguna parte No tarjetas Antes dijeron Van a venir dos ancianos Entonces sufragios No consiguen tampoco Eso sí Y misas Y le voy a pintar El pelito negro Para que parezca rojo Que no le lleguen a uno Pues a destiempo ¿No? Sí Pero rosarios y misas Y sufragios Ah bueno Mira Robin Con el pelo negro Eres tú Porque es que esto Esto es No pero por detrás No eres tú Pues que es que De pelo negro Y los crespitos Soy yo Bueno O es Cecilala Más o menos así Después sigue ¿A dónde? Después de Medellín En Vigado En Vigado Medellín En Vigado Y no Luego Robin Tiene que ir otra vez A México Porque estrena El Señor de los Cielos Y hay pues Un super estreno Y todo Nos contabas ahora Que acabaste de grabar ¿Hace dos días? Sí Si necesitas sufragios Hermano Sí Ya estoy Soy artista exclusivo De Telemundo Hermano Acabo de firmar Por dos años Contrato de exclusividad Sí No sé por qué Y eso Nosotros sí sabemos Nosotros sí sabemos Por qué Robin Pero eso Incluye Casi que Te necesitamos Para esto Y te necesitamos Para qué Pero podés también Decir Pues hermano Mire No es por ufanarme Pero hoy en día Eso es un Yo creo que Esa es de las mejores Galonas que tengo Hermano Porque es Es realmente Pertenece Fui exclusivo Para el canal Del canal Caracol Veinte años Ya las es Conmigo Y María Cecilia Botero Se acabaron Las exclusividades En Televisa Se acabaron Las exclusividades En Azteca Tampoco hay Y ahora pues En Telemundo Creo que somos Como cinco O seis actores Sí Y pues es un Colombianos ¿Cuántos? No Araceli Arámbula Araceli Arámbula No sé La que era esposa De Luis Miguel La que era esposa De Luis Miguel Yo No sé quién Más hermano No Pero es un Honor Eso sí Es una dragona De verdad A mi carrera Y pues me quieren Como actor exclusivo Allá Para las producciones De ellos Eso implica Que negociamos Los proyectos Y eso Pero en principio Estoy para el señor De los cielos Pero no puede ser Nada de televisión Que es el mismo Objeto social De Telemundo Teatro Y cine también Y cine también Pero tiene que ser Como aprobado Por Telemundo Entonces ser Artista exclusivo Pues hermano Es un honor Primero que todo Muy pocos cuentan eso No, eso no se cuenta Eso con muy poco Y eso me permite Pues tener la solvencia Para poder Hacer teatro Para poder llevar La papa a la casa Para poder Darle educación A mi hijo A mi familia A todos Y poder desarrollar Mi carrera Mucho más Como actor Porque yo sí Soy un consumado Actor hermano Yo sí Sí, tiene que hacer Teatro Si no le da No, yo tengo que hacer Teatro Porque si no Me empieza a dar Una cosa muy rara ¿Me entienden? Necesito hacer teatro ¿Cuál sería el equivalente De un deportista? Es decir, el deportista Tiene que ejercitarse a diario En el caso del actor ¿Cuál sería ese equivalente A cuál es ese ejercicio diario Que tiene que hacer un actor? Son variados Son variados Un actor tiene que ser culto Un actor tiene que ser culto Debe ser culto Instruido Debe Y además Instruido de su espíritu Debe además Ser buen lector Sí Además Entrenar la voz Entrenar su cuerpo Con diferentes ejercicios Y la memoria Eso se desarrolla La mnemotecnia Es una técnica Como la del abogado El bademekum Que aprende el médico Pero las primeras veces Sí es fuerte Pero es una técnica Que se va adquiriendo ¿Me entiendes? Pero más allá de eso Se necesitan otras técnicas Otras técnicas Que son propias Como del chelista O de la persona Que hace natación Por ejemplo El clavadista Orlando Duque Que se va a retirar Se va a retirar Se retiró Se retiró Pues se va a retirar De hacer clavados De 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 queda aquí, hermano... Pero es porque son personas que hacen trabajos que acá no se usan, o sea, soy clavadista. Sí, director de orquesta, clavadista. Sí, lo que vos decías, un chelista. Un bandoneonista, por ejemplo. Ay, me acordé del primer regalo que le di a Robinson. ¿Cuál fue? Para que veas mi tino con los regalos. ¿Cuál fue? Robin me había dicho en esos primeros días de conocernos. Ah, el primer regalo que me dio. No, cuidado, cuidado. Dijo, a mí me encantan los animales. Me encantan, me encantan. No, yo no sé en qué va a terminar esta historia. Él cumplió años y yo dije, yo tengo que darme algo que a él le guste mucho, pero qué, pero qué. Y con mi economía siempre decía, bueno, tengo una limitación económica, pero voy a ir a un lugar donde mis limitaciones económicas amplíen mi presupuesto. Fui a una plaza de mercado y entonces compré un pato. Un pato, me regaló un pato. Un pato, hermano, un patico así. O sea, las fiestas de nosotros eran muy sabrosas porque era punta de salsa y tratatada, salsita sabrosa, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Obvio nos emborrachamos y todo. Y cuando de frente, hermano, pan y el regalo. Y teníamos una colchoneta en el piso. Y que teníamos una colchoneta en Bogotá, hermano. En Bogotá. En Bogotá, en una pieza, así como el tamaño de esta ruedita, y ahí vivíamos los dos felices, indocumentados. Todos borrachos con el pato. Y llegamos todos borrachitos al tun. Hermano, cuando yo me despierto, yo era que cuán, 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 cuán. Yo decía, pero que está pagando, cuán, cuán, cuán. Y yo me quedo mirando, hermano. Y ya había mierda de pato por toda parte, todos cagados, por toda parte. Yo le dije, gracias, mi amor. Y yo le dije, mami, ¿por qué no le hacemos un caldo de pato? Pero él fue muy elegante. Él nunca me dijo, qué regalo de mierda, no sé qué. Dijo, ay, ¿qué hacemos con el patico? No sé si nosotros le podamos dar al patico la vida que se merece. La vida que se merece, realmente. Yo le dije, pero tú me dijiste que te gustaban mucho los animales. O sea, ¿qué pasa con eso? Pero habiendo hámster, conejo, un pato, hermano, un gato. O sea, y un gato no te parecía como más chévere. Un gato. Un pato amarillo, hermano. Acuérdate de mi presupuesto. Eso es importante. Un pato, hermano, un pato así chiquitico. Todo el día duramos como tres. Ah, bueno, perdón. Antes del corte, el nombre del pato. No, no, no le pusimos nombre porque... Tú saliste de él muy rápido. No, no salimos rápido, sino que... No. Nos fue sacando la piedra, hermano. No, yo tengo esa herida todavía. Tienen una parte... Los patos tienen algo en la parte de atrás que es como un huequito. Un huequito. La cloaca. Sí, es un, no sé, un culito. ¿Por el que le sale? Por el que le sale, pero dinamita. Sí. Sí, papá. Entonces uno dice... Imagínate, viviendo uno en un cuarto y eso todo, así era, me agarraba yo la cabeza, papá. Bueno, si vas a escribir otro libro, es mi vida con un pato. ¿Mi vida? Sí, libro autobiográfico. La vida en pato. Bueno, aquí tenemos esta invitación para el 2 de noviembre en el Teatro de la librería Panamericana. Señoras y señores, a las 7 de la noche, todo es bien. Esto es una función benéfica para la casita rural y para Funicáncer. Todo lo que recordemos en la taquilla va para estas dos fundaciones. Va a estar Vicky Berrío, va a estar Juan Celoba Haciendo Magia, Chicho, Leo Jiménez y yo presentando este evento. Así que los esperamos. Recuerden boletas en etiquetablanca.com. Están comprando las primeras filas. Gracias. Sí. Graciela. Ya está, eso ya empezó a moverse. Ya empezó a moverse. ¿Ves el Teatro Panamericana? ¿Dónde quedó? La librería Panamericana, la avenida El Poblado, al lado de Santa Fe, al frente de Oviedo, en el segundo piso de la librería está el teatro. Muy bacán. Es severo teatro para 236 personas. Con aire acondicionado, muy chévere. Está bacán. Y en ese teatro, y queremos hacer dos funciones, muchachos, compren, para esta función, abrimos una nueva función a las 9 y, digamos, una función a una fundación y otra función a otra. Sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Pero la fundación, si es para la fundación o por la fundación? No, no, no. No es para el baño. No es real. No es real, ¿eh? Un baño para Chichu. No, no es para Chichu, ¿no? No, no es para mí, no es para mí. No, es para Fumicáncer y para Cacina Rural. Muy bacano, muy bacano. Ahorita les contamos las dos fundaciones, son muy lindas. Vamos a un corte y ya regresamos y quieran a los patos. ¡Adiós! 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 Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, hoy estamos con Adriana Arango y Robinson Díaz. Ellos tienen esta obra, veamos la imagen, el jueves se estrenan, jueves, viernes y sábado. Y ustedes dicen, ay, pero es que este fin de semana no puedo. Pues no se preocupe porque el otro también van a estar en el Teatro Prado de la Aguila Descalza. Ahí está, Wences y Lala, Robinson Díaz y Adriana Arango, boletainmano.com para que tengan las boletas. Pues es mejor conseguirlas desde ya para no llevarse una sorpresa ese día. ¡Ay, no puede entrar! Sí. Como la tuya. Oye, porque la verdad es que como es el, pues, es el Día del Amor y la Amistad, este es un regalazo. Sí, señor. ¿Es un regalazo? ¿Es una obra sobre el amor? ¿Es un regalazo? Sí, a mí me va. Bueno, también una lista que se enciende de regalazos. ¿Cómo sí? O sea, regalos que a la fija sí son buenos. Este a la fija sí es bueno, no como el pato que usted me regaló. Este es un regalazo. O sea, uno llegar de Wences y Lala a la casa y un pato. Allá completa uno el combo. Pero un pato de esto, no que sea un pato en calzoncillos, ¿no? Ah, cuidado. Y un pato de hospital. Un pato de hospital. Es un regalazo para este fin de semana. Wences y Lala, ¿ustedes cuánto tiempo llevan haciendo Wences y Lala? La estrenamos este año. En enero 11. ¿Y ustedes cuentan las funciones? Sí. Claro. Va a 36. Va a 36 funciones. ¿Y en qué momento ustedes dicen, alcanzo la madurez o dejémosla ahí a las cuantas funciones? Dice uno. O cada noche eso es partir de cero. No, pues se planean. O en teatro tienen alguna cábala con un número. Pues mira, la verdad, nuestra forma de pensar frente al teatro cambió mucho con la ida a México. O sea, en México tienen una idea del teatro muy distinta. Ellos no pueden entender que una obra le vaya bien, tenga público, tenga receptividad, que la gente hable de ella y que la saquen de la cartelera. Ellos dicen, no, las obras se dejan porque las obras se ponen en un sitio y el público va viniendo, como los restaurantes. Es decir, vamos a tal obra que es todos los jueves. El voz a voz. Huesas y Lala la presentan todos los martes de la vida en Ciudad de México. Ya oí mucho la canción, que es muy buena, entonces la voy a dejar de oír y ojalá la desaparezcan, la canción, que no volviera a sonar. Mire, hermano, nosotros tenemos, aparte de esta producción, tenemos La Dama de Negro. La Dama de Negro es la obra que lleva 25 años en México, en cartelera, 25. Y nosotros, ella es la productora de La Dama de Negro Colombia y nosotros en Colombia llevamos 200 presentaciones. ¿Equivale a cuántos años más o menos? Dos años de temporada en la casa de él. ¿Dos años? Pues es que, mira, la primera temporada estuvimos 11 meses. 11 meses estuvimos sin parar. Pero sigamos hablando de números. Van a ajustar, ya estamos invitados para 7.000, la 7.000 representación de La Dama de Negro a finales del mes de octubre. 7.000. ¿El Águila cuántos lleva? ¿Cuántas presentaciones lleva de País Paisa? Creo que País Paisa lleva... ¿30 años? No sé, ¿cuántas? Creo que lleva unas... Sí, el otro día leí. Creo que lleva cerca de 5, 4.000 representaciones. 4.000. Creo que es la obra más vista... ¿En Colombia? De más... Ah, no me digo 40 años. Claro, sí. En Guadalupe años 50 del Teatro La Candelaria. Y no sé si La Pelota de Letras, no sé si Rías el Show, pero... Alejandra Azcárate también tiene un poco... Es decir, son históricos, históricos de que no nos cabían antes. Entonces, frente a la pregunta tuya, dice uno, ¿cuándo se acaba una obra? Cuando ya algo pasa. Cuando ya algo pasa. O sea, como que digamos... Porque yo creo que hay que acabar con esa mentalidad. Es decir, nosotros quisiéramos llevar Wences y Lala a Aranjuez, a Campo Valdés, a Zamora, a Centenario, a Itahuí, a Sabaneta. Sí, yo quiero ir a todos los pueblos. Yo quiero ir al Teatro Jardín de Jerico, de todos los pueblos de Antioquia. Me muero por hacer una gira de eso. Por ejemplo, llevar... Por ejemplo, en Jardín acaban de hacer... Ella está empecinada en eso. Un teatro, hermano. Un teatro, reconstruido. Divino. Estuviste... No, que queremos. No, y les voy a recomendar otro. ¿Cuál? El de la ceja, el aranzazo. Por eso, yo quiero ir a todos los teatros. Está bien, 480 personas. El que pueda hacer ese contacto. El que nos pueda hacer ese contacto, ya mejor dicho, o con la gobernación. O sea, sueño hacer como... Una gira. Una gira intermunicipal. Eso es muy bello. Divino, como en la antigüedad. Sí, sí, sí. O sea, un pueblo hoy, mañana, ta, 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 me muero. O sea, me muero con esta obra que además es como de... No sé, la cosa pasa. La obra que muere, hermano, la obra que muere cuando... Cuando nadie la vuelva a llamar. Cuando nadie la vuelva a ver. Hay una imagen muy bonita de algunos músicos que hacían sus giras por tren, ¿no? Eso hace... Bueno, los imaginé a ustedes. Ha sido una manera romántica en mi imaginación, en una van llevando a Cecilala a diferentes municipios. Sería algo genial. Yo quiero, sí, eso es lo que yo sueño. Sí, sería muy bueno y seguramente... Ojalá alguien la haya escuchado y... Pues daré el hora y cantaletas a que alguien me escuche. ¿Y dónde te podrían contactar, por ejemplo? Si alguien dice, ah, sí. Que les escriban a ustedes, ustedes escriban a... Ok. Perfecto. Va pa' esa, va pa' esa. Bueno, un placer como siempre tenerlos acá, un placer conocerte. Robinson, esta es tu casa. Adrián, esta es tu casa. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias, Chicho. No, qué programa tan rico. Y que haya buen Cecilala en todos los municipios y por muchísimo, muchísimo tiempo. Uy, sí. Es una obra necesaria, es una obra que la gente debe ver y más en estos tiempos de guerra que tenemos tan espantoso. Ay, sí, para que se conecten con la familia, con la gente que aman. Realmente vinimos porque queremos que todo el mundo vea esa obra. Queremos compartir con todo el mundo esa obra. Yo creo que si la gente ve cultura, si la gente tiene acceso al arte, si la gente tiene educación, el corazón cambia. Muy bien. Y para terminar, gracias, ustedes saben por qué, por todo el trabajo que ustedes han hecho en la cultura, en la actuación. Ustedes lo saben. Muchas gracias, que están muy bien. Chao. Gracias por acompañarnos. Gracias.